Muy buenos días mis amigas y amigos ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Aquí nos encontramos a las cuatro y media de la mañana Me encuentro muy desesperada, amigas y amigas Pero siento el sentir de que el saludito especial de ahora se lo ganó María Las delicias de María Gracias por sus comentarios Gracias por su apoyo Miren que linda es este color de uña Nos estamos preparando, amigas y amigos, para un evento Tengo bien feitas las uñas, miren Me falta brillo Ajá Pero en vez de ponerme estas, creo que mejor me voy a comprar el esmalte Ajá Que opinan Este es solo para el evento Usualmente siempre vengo a buscar Y vengo terminando en el French Porque para cualquier cosa para el French natural Aquí todavía ya sale El French natural Así es que Como les digo, uno en todos Uno pone y Dios dispone Este color que bonito Ajá Bonito A mí me gusta así Quisiera ponerme una Como esta Tan bella Pero al final de cuentas Vengo terminando con que mejor el French Ajá ¿Cuál es el French? Es que nomás Cuando va al salón de belleza Le hacen aquí Aparte del manicure Le quitan esta orillita uno Ajá Que le quitan esta orillita Se le pone un brillo Ahí se la hace a su manera Le ponen brillo Ya después de hacerla El manicure La hace Le ponen su brillo De ahí del brillo Le hacen aquí en la orillita ¿Cuál es el que está? Esa es diferente Blanquito Eso significa el French Como este Oh O lo que en esta Es la uña natural Ok Es el artificial French artificial Ahí está la uña Qué bonita El diamantito ahí Me gusta a mí Ahí ah Qué bonita Eh Eh Easy Bebo Uh Tabha Bebo 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 Debo Bebo muy bonito este rozadito también a mis amigos esta es muy importante es muy importante ahora nos dedicamos en el cuidado de nuestras uñas mire este arreglo es para los pies usualmente no solo uno puede hacerse que bonita queda mire bien bonita ok pero mejor así empezar a cuidarse vamos a ver esto para que es esto para cortar el french por si quiere hacer su manicure en casa miren qué es este y 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 el secador de las uñas cuando se hace el manicure esta máquina está en los salones de belleza para ponerse ahí para que se seque el esmalte lo puede tener en casa ha de ser eléctrico power filter ray secador de uñas el secador de uñas así es que como les digo esto voy a querer un esmalte lo tenemos acá esto me encanta por esta cristiana me siento algo rara echármelo no aunque diga papá dios tú te fijas en la apariencia me dijo un corazón así es una parte de la biblia pero ya lo que lo criterio dice papá dios este ya me siento rara ahora usarlo y en que me guste pues no ok está bonito se puede usar así a mí me gusta esta en cualquier ocasión me gusta esta antes echaba esa cuando no era cristiana pero era cristiana prefiero no por esa razón me lo he dejado así mucho pero necesito echarme un brillo tenemos este también de que se puede poner el brillo primero y después el rosadito está bonito tengo que limpiarme para que vean que se siente sucito se ve sucito aunque se la limpia en la uña es natural vamos a ver vamos a ver dónde es este este cuál será miren este de labios bálsamo el de bálsamo está bonito vale 10 dolaritos bálsamo pues este está bonito parece para los labios no, ahí dice cutícula cutícula para la cutícula es de los labios para la cutícula forma de lápiz de labio bonito es para win un aceitito para win hi good morning good thank you quieren este este rosadito es rojito este trae varios colores este está lindo el color búrgate así es que amigas y amigos como les digo el color rojo este color rojo le gusta a mi amiga mi amiga Berta Tita donde quiere que se encuentre Berta Tita saludos color burgundy este está bueno para combinar cuando ya tenga el color de las ropas miren ese que precioso espero que le guste si quiere de esa de esa le vamos a dar o esta o esta para la ocasión que merita ese color tan lindo frijolita esta bonita miren aquí no le va a gustar este color a mi amiga precioso bonito vamos a ir caminando para ver por cual lo decidimos a mi amiga este este yo lo uso para reforzar las uñas para abdominal para moradito no hay moradito tenemos aquí la variedad usted puede escoger para ya decidirse para decidirse cual directamente usted quiere tenemos variedad de colores soy poli así que lo venimos desplazando por este lado siempre van en continuación los cortagüñas si no quiere pagar para el pedicure lo podemos ir haciendo solo le dice comprueba quien no la quiere y quien no la quiere quien me quiere tú que me besas mucho le dices a alguien hacerme el manicure el pedicure tú que me besas mucho como dice que le quiere mucho ay mi niña mi flor entonces mi niña mi vida mi cielo mi amor tiene que hacerle manicure el pedicure a la persona que quiere no hay como mi amado Jesús dice él dio el ejemplo lavar pero no se ve si dice que está él dio el ejemplo de de lavar de lavarle los pies a uno a mí yo siento que me lo hizo pero así celestial pero está en la historia dice gracias hija tiene todo de lavarle los pies o no y todo eso tiene uno se podrá está bonito ahí está todo hasta para echarse en sombra esta ya la tengo así que mis amigas y amigos con estas imágenes yo me voy despidiendo ya buena mañana vamos y aquí ya fue la continuación aquí todavía terminamos miren con las tijeritas aquí empezamos con lo de las cejas porque el cuido tiene que ser total total así es que me gustó esta corta uña cualquier ratito vamos a ver si lo realizamos por ahí ahorita tengo ahí tenemos las otras tenacitas diferentes tijeritas vamos a seguir dándole alrededor aquí chequeando ya les digo si lo ponemos en el ángulo de la belleza total no terminamos ahora amigas y amigos vamos a quedar en continuación el delineador de labios amigas y amigos porque no de nada va a servir si ustedes se arreglan solo las uñitas verdad tiene que delinearse los labios pero todo adecuado todo adecuado Dios me libre que no me guarde dicen allá no los cristianos no lo hacemos eso dicen ay perdón amigas y amigos estamos hablando como ver el video de otras personas porque no son cristianas el arreglo personal aunque yo les sabría decir amigas y amigos de nada no nos hace cuidarnos una línea aquí sino nos cuidamos el corazón tenemos que cuidarnos el corazón también verdad entonces mejor me hago la linita porque de todas maneras Dios me va a ver lo mismo si no tengo la línea en la boquita y soy toda dura del corazón estoy egoísta inconsciente y no y peor que no insensible que no me duele el dolor ajeno ay Dios a que me haga así a que no tenga línea Dios no me quiere no la quiere no la quiere no la quiere así que mi amigo así que todo lleva un conjunto dicen hay que hacerse la linita en su momento arreglarse y tratar de mantener limpio el corazón la conciencia limpio mi amigo verdad así que ese consejo les doy con ese consejo me quedo yo simple sencillamente me he arrepentido he ido a los pies de Cristo porque a la iglesia así que como le vuelvo a arrepentir no vamos los santos pero tampoco voy a estar yendo y el corazón no va a cambiar a mi vida ajá así que con este mañana me despido que Dios me lo guarde y me lo bendiga y hasta el próximo video bye bye bye